Fue un partido muy fuerte, con mucha actitud, con mucha, digamos, fuerza de parte de los dos equipos, tanto el primer tiempo, el segundo. Para mí se jugó con más fuerza el segundo que el primero. Digamos, con más fuerza que ideas, ¿no? ¿Cómo? Con más fuerza que con ideas. Por supuesto, no, no, pero ¿sabes lo bueno que tuvo esto para mí? Que se plasmó en el partido cosas que hemos practicado mucho en los entrenamientos. Creo que fue uno de los mejores partidos que han jugado los chicos en calidad de grupo, en equipo, los 15 juntos, que a veces es muy difícil lograrlo, y lo han hecho y lo han plasmado en el partido con mucha jugada y muchas cosas que realmente te daba la gana de verlo el partido. Yo estaba viendo el partido con alguien que sabe de rugby, que además lo ha jugado, y veíamos que los chicos no son demasiado robustos, los chicos de Maquena, pero sí los forward de ellos, y pudieron aguantar bien en los scroung, también. Yo creo que había una diferencia de 100-130 kilos en el pack de forward, o sea, de los 8 de un lado y 8 del otro con respecto a nosotros, pero yo los chicos creo que, es como decía uno, ya me duelen los hombros de tanto taclear. Han tacleado los 15, los 15 han tacleado cosas que nunca pasó en muchos partidos, o sea que yo creo que el partido fue excelente. Realmente no se dio, no se dio la... Tuvimos mala suerte con las patadas, patadas a los palos, con las conversiones, que a veces se dan una tarde buena, tiene el pateador, otra vez se tiene una tarde regular, pero bueno, más allá de eso, creo que valió la pena el que ha ido a la cancha a ver un partido de esa clase. En definitiva, lo que se viene buscando hace mucho tiempo, que los chicos estén concentrados y que de eso se trate el rugby, de tacle y juego de mano, digamos, ¿no? Y la concentración, vos tocaste el tema, es fundamental. Vos entras desconcentrado en un partido y en 10-15 minutos te pasan por arriba y después remontar lo cuesta. Acá se arrancó de entrada a full, creo que arrancaron los dos a full de entrada, muy concentrados y se jugó mucho de mano y se tacleó para poder avanzar y hacer un buen partido. O sea, el partido, por donde lo mire, fue muy bueno. ¿El domingo juegan en Villa General Belgrano? No, no, el domingo jugamos en Moldes. Ah, en Moldes. El domingo jugamos en Moldes, el otro fin de semana, el Día del Padre, y el otro jugamos en Villa General Belgrano. Y ahora en la tabla quedamos, primero Fitzsimons, segundo nosotros, tercero Moldes y cuarto Villa General Belgrano. O sea, nosotros ganándole a Moldes, creo que nos aseguraríamos en un 99% la entrada a la Copa de Oro. Creo que lo habías dicho, notas anteriores, ¿no? Que la definición era el clásico con Moldes. Y sí, se va a dar así, la definición era el clásico con Moldes, porque vos le ganás a Moldes, vos le lo dejás abajo, y Moldes es muy, muy difícil que le gane a Fitzsimons. Es casi imposible, entonces ya estaríamos clasificando segundos y clasifican los dos primeros, el primero y el segundo, clasifican para una zona de ocho que se va a hacer después. Por último, ¿no hay lesionados después del partido? No, no, golpeados sí, golpeados porque terminaron todos golpeados, pero golpeados en buena manera, de los tackles, qué sé yo, pero no hay lesiones, ya tengo uno solo, que el chico este, o la nieta, Lalo, una rodilla que le pegó con la cabeza de otro cuando fue a hacer un try, que la tiene hinchada, y la verdad que no sé bien qué es lo que tiene, si va a ser ver, estuvo en el kinesiólogo, pero no he hablado con él, así que hoy a la noche voy a ir un poquito a ver los sobrevivientes. Fede, como siempre, muchas gracias, y bueno, que sea realmente positivo el clásico del domingo. Dale, y una, te quiero comentar una cosa, ayer estuvimos en Córdoba, en una reunión más que todo puntual con los juveniles para empezar un campeonato, infantos juveniles, para empezar un campeonato, y es muy posible que se haga una zona de La Bulalle, Carlota, Aero, Maquena, y hay otro más, para los M, ustedes le llaman en fútbol M17, M16 o M15, entonces se va a hacer un campeonatito así, para que empiecen a tener más rodaje los chicos, cada 15 días jugar y poder meter entre los 15 días también de vez en cuando algún encuentro, o sea que le va a dar mucho más volumen al rugby, digamos, de Maquena. Le va calidad en cuanto a que ya no son encuentros, sino que quieren jugar por algo, ¿no? Ya empiezan a jugar, ¿qué es lo que quieren los chicos? Jugar por una tabla, jugar por puntos, y bueno, yo creo que eso va a traer, en el término de dos meses, te va a empezar a acercar más chicos cuando los amigos son los que transmiten las sensaciones, transmiten el partido, y los van a llamar para, vamos a jugar, necesito gente, estamos jugando esto, así que bueno, creo que es un adelanto importante.